Porque el amarillo mono es bien, cabrón. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te salgo deliquillo a ella? No, 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 me llevo jugando unos días y aparezco siempre arriba. Y ya, pues se me ha pegado. Ya no digo Hacho, digo Hacho. Hacho. Vale, Villarpa, entro. Pues ya no somos la Easy Company, somos la Easy Companion. Companion. ¿Hay por ahí un cochecillo? A ver si no me lo va a conseguir. Ah, lo mata. Sol, get out of this fucking car. This is my place, get out. Ya, está, entendi, entendi. ¿Cómo funciona el chat de Vox, tío? ¿Por qué se me ha f*** de la vida? ¿Por qué nos matas, cabrón? Vale, es de... Vale, es de la pobreza. Vale, 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 el máximo movimiento más cercano, vale. Coffee. A mí, en un día, el Lost Connection y lo del micro, ¿no? A mí, lo de Lost Connection, con lo del Joss, siempre, o sea, siempre tengo que entrar en una partida, la primera, siempre me he echado. Perderlo, y luego entrar. Ay, que estábamos en la Easyway. Y el camión, me vacío. Es el alfis, que no me ha ido. Vale, que guay. Tenéis eso y voy a ponernos un gas. Vale, ya están los pis puestos, vamos al ataque. Uno, dos, tres, y luego solo van tres en el alfis. Sí, la verdad, el alfis ha llegado con un camión, ellos también. ¿A qué? Porque se ha metido a la zona roja. Encima. Ah, porque se lleva reconocimiento para allá. Ah. Se ha reconocimiento. Vamos, que podría haberse llevado uno de suministro y meter al squad leader. Ah, la tomas porque... Podría haber dicho, Escucha, al oro por aquí, ¿eh? Madre mía, lo que tarde es contestar esto. Me cago. Es que tiene que traducir el alemán al español. Ya, 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 ya. No, no. Yo no escucho a nadie. Se acaban de... What? What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, han muerto de repente el lechuga. Han reventado, tío. No está por delante, ¿eh? Vale, el queo, mira a ver qué ves por ahí. Eso es lo que hace. Bueno, ese estaba, estaba detrás mía, eh, o sea, tan normal, no había ni nada, no había ni nada. 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 Esperemos. Está vacío. Cuidado. Ya me espalla todo, ¿vale? Se están tirando... No voy a... Vale, pasan más infanterías. De marco tal. Este es matísimo, la poniendo la opi, tío, que me ha andado huevo, ¿sabes? Lo ponen aquí en mitad de una casa. Vaya, cojones. Cuidado, métete hacia la derecha y vamos a intentar cogerlo. Dejaos dos ministros aquí, en la plaza esta. No, pero ahí no podemos poner nada ahora mismo. Ya, bueno, pero para cuando... Tranqui. Vale, tengo gente aquí. Adelante, ¿eh? Buenas, Tengo gente por aquí. Vale, coño. Cuidado, de... Iba a ir por detrás, cuida de camarero. Eh... ¿Mía, quejo? No, de... de quejo. Ahí, yo me he cruzado con uno, le pego a un tírico, pero no. Ya ves, secretaria, que hacía la cámara. Vale, me he cargado uno. Me han pillado aquí, ¿eh? También estamos muy desperdigados aquí, ¿eh? Bueno, o sea, no estamos tirando esta rabia. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí, sí, vamos por ahí, vamos por ahí, a ver qué pedamos. Ni os veo. Ya adelante, Keko. Marco. Están disparando por el camino. No, no, por la derecha, por la derecha, por 71 aproximadamente. ¿Por la derecha? 71, sí. No sé muy bien, tío. A ver, estoy cayendo a los campos. Joder, el macho, de verdad. Tía puta. Sí, buenos callos. Tía puta. Tienen pillado el este, tío, que le damos un niño. ¡Dos! ¡Eddiecon! ¡Eddiecon! Jajaja. Qué huevo. Tengo a los productos muy lejos de los... No se vea ninguna, ¿eh? No sé de dónde llevo. Tengo aquí unos supplies Y una lucha va a estar perdiente por ahí. ¿Están ahí? Por aquí, por aquí. Hay que quitar esto. Estos son los enemigos. Están en campos capturando, ¿eh? Vale, vale. Están. Estos enemigos son aliados. ¿Estos son aliados? Están en blanco. Están detrás de... Los que han tirado billar por aquí. ¡Hostia! A la izquierda, justo. Pegado al blancheto. Salir en campos que se peben. Vale, salir. Según vayan muriendo. Hostia, por fin vi con esto de meterme al micro aquí. ¡Vamos! 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 Estoy... Yo estoy pillando la espalda. A ver si tienes lugar. Eso no y todo. ¡No hay nadie en los campos! ¡Vamos! 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 Vale, está ahí. El opio está en rojo, ¿eh? Opio en rojo. ¡Puta madre! Vale. Vale. Vale, es muerto. Eh... ¿Quién es el tanque? He volvido. He echado a... ...a... ...a... Joder, pues ya hemos... ...ya hemos perdido, tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranqui... Madre mía, madre mía. Ahora nos va a venir el jefe. ¡Nos puede! Oye, Murciano. Igual teníamos que ir para atrás. O estamos yendo cada uno por donde nos salen los cojones. Este no es nuestro estilo. De un árbol. Hay que intentar buscar alguno para meternos... ...un poquillo por detrás. Vale. Es una compañera. Manchita, Loki. ¿Sí? Hostia, no jodas. Pues están aquí al lado, ¿eh? Vale, bueno, ¿eh? Espérate a ver si... ...es por... ...se más en vivo. ¡Hostia! Mira, venía uno por detrás, ¿eh? Murciano. No sé si sería. ¡Aquí, aquí! ¡Míralo! 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 ¡Dónde mi pin! ¡Ahí hay un chorrón de ellos! Hostia, nos están tirando granadas justo donde estaba Lopi. Es que por aquí también tenemos, ¿eh, Chuzo? Sí. Vaya, Cristo. Ya, cóbreme la espalda y yo te corro la tuya. Vamos a coger el recolín. No me vamos a poder volver. Vivo, no. Ah, no. Ya lo sé. Ya, tanque. Nos quedamos adquirando un poco por culo. Eh, tengo gente, tengo gente, tengo gente. Ua, la artillería. No sé qué artillería, pero se lo está limpiando, tío. Aquí tengo uno. Mejor. Aquí hay gente, ¿eh? Con el humo, en el humo. Puta carne. Te mataron. Ah, Morcea, lo resiste. ¿Quién te fumó el culete? ¿Estás vivo? Vale. Sí, sí. Estoy tras de ti. Hay un tanque. Hay un ligero, hay un ligero. Vale. Vienen, 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 vienen. Muerto uno. Buena. A ver, si yo llevo MP40 algo ahora más de cerca. Hostia, hay gente caliente, ¿sabes? Para adelante, para adelante. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Estás hablando con Hach. ¡Hostia! Hostia, el de Lutz, ¿qué es un normal? ¿Qué es un normal? Madre mía. Está cazado, eh. Está maconado. Lleva la vaca. Lleva la vaca. Lleva la vaca. Lleva la vaca. La vaca y para adelante. ¡Ole! ¡Claro! ¿Cómo se está pegando a la vaca? ¡Ole! 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 Cobbierto. Si podemos. ¡Ole! DAY haben hiero, ¿de qué? ¡Qué , obviejo! ¡Claro, vivo! ¡Quiro, vivo! Demiria la vaca es que estamos en el mismo Discord, eh. Hijo de vivo. Sí, sí. Cuidado via, cuidado, cuidado a la derecha. Quiero la salvaje. ¡енного, izquierdo, izquierdo, izquierdo! Aquí tenemos gente, aquí tenemos gente. Tiene que haber un opi y un barrio, voy a intentar Dentro de la casa Pasad por al lado... Ya, chavales La radio está allá para irse la puta, venga Si Yo nunca me acuerdo, cuando sale eso de punis y lo que te han matado Que no, que no, y hace un favor, menos que sea un hijo de puta, le das que si Te pego un tiro, pues dala que si Si le das que si, es que le castigas o que no? Que si Le castigas, que si, le castigo Yo, yo si Vale, 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 vale Tenemos ahí gente, tenemos gente, lo marco infantería, eh Hay que intentar mover para allá Hay que intentar mover para allá Vale, vienen por ahí, eh, por mi marco de movimiento vienen Adelanto como pueda pillar, todo esto es delante Si, voy para allá Vale, 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 vale En el humo, en el humo, en el humo adentro Ahí, ahí hay mucha gente, eh En mi ping Ahí hay mucha gente Joder Hola, hola Uno Fuego a la cobre a tu Venga movimientos porfa hacia aquí Claro, me muero, necesito que alguien me cure Aguento el juego 2, entra a viajar Se le quita el auto, osea hay una... Está plantado ahí, espera, todo Va, me ha pillado tío por todo No lo mire, abajo Yuhuuu Me ha venido un bajo el gasto de frente Vamos a intentar atacar lo máximo posible Ok, aquí tienes a ver Vamos cabrón, eh, avanza, eh Tiro granada Uhuuu Tiro una Tiro dos queos, cuidado, eh Tiro otra Estamos tomando cruces, ¿sabes? Están aquí, oa, justo en la esquina, eh Tiro, que suelto es esto Cuida, dentro limpio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, que musicote, ¿no? Vamos a estar bien por aquí Por aquí la ha puesto uno, eh Chico Acabo de cargar a un americano, está ahí con la pistola Tiene un OPI ahí No, cabrones, pintar esa musiquilla, por Dios Venciar el micro, por favor Yo no te quiero, eh No joda esto, la mierda esa ¿Dónde, dónde, chuzo, dónde? Me han matado aquí en las químicas del muro Pero le he chufado, eh, o sea que debe de estar herido Sí, muerto, muerto, muerto Dos muertos Hostia, parece que le han bajado mucho el daño a la MP40, hostia Sí, le han bajado muchísimo Qué barbaridad Hola La única mina que había me la he tragado yo La virgen, tú, te he visto, te he visto Yo me he tragado la otra ¿Y qué? Ah, no, me he tragado yo la siguiente Sí ¿Sabes? Se llama Karma Máquina Karma Ahí está Eh, me han tomado unas pasillas Bueno Un bueno Siempre mejor que una cabra Me da que nos vamos a comer una mina en una carretera o algo así Por ahora no hemos muerto ¿Puede? No, no No, me cuento Tú piensa que vas a morir y voy buscando siempre Ah, ya, 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 ya Por la derecha ¡Ciaui! Vámonos Para esta vez completa de esta misión Vamos detrás del cruce Oigan, pero ya no puedo subir si queréis, eh Venga Va para atrás Eso de ahí delante, ¿qué era? Eh, estoy ahí Parezco ahí Esos son... Es un jeep, tío, es un jeep O sea, destruido pero era un jeep Bueno, ahora no Estoy guiándome por la derecha, ¿vale? O sea, que no tengo ventas O sea, que no tengo ventas, no tengo, se han acabado O sea, hay una mina, he visto una mina Eh, no era una mina, era una mierda Cuidado, no la piséis Vale, preparaos, eh, que vamos a tener que bajar ya Por aquí está ahí Por aquí está ahí Ahí hay un antitank, ¿no? Aguantad, 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 aguantad Aguantad, aguantad Cuando yo tiga, cuando yo tiga, bajáis, eh ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos al camión! ¡Pero pronto! Mira, aquí tienes un sitio de PM Vale, muy... Pero esperad un segundo y perdonos juntos Que te vas a perder Tienes miedo Voy a ponerte el este, ¿vale? Venga 300 metros Voy a intentarlo, total no perdón Solo pierdo la dignidad Esto ya Perdón, chupacabra Hay muchos malotes Bueno chicos, veamos bien Ahora os veo No hay nadie No hay nadie Como yo por aquí no veo a nadie No veo a nadie, eh Pero vamos, que lo que vea me lanzo a tope ahí En la carretera principal Sí, aquí lo tío ha sido Ahí eso voy, ahí eso voy Hostia que no hay nadie Hostia que no hay nadie Está lleno, pero al otro lado Está lleno, pero al otro lado ¡Hija! Tengo un tanque delante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el cielo Estoy en el cielo Hostia Me ha volado, chaval Estaré seguramente en el C20 Estadounidense Vamos, Marleo Vamos, Marleo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Nos mata, nos mata! Tío, cabez Se me hace Lo ha tomado, lo curro todo el equipo ¡A quién? ¿Quién es? ¿Quién es que a Marley? ¿Quién es que a Marley le da el tanque? ¡Madre mía! ¿Se ha matado? Sí, tío Por ahora, en momentos estelares En esta partida estoy muriendo Eh... Bueno Hostia, acaba de... Acaba... Acaba de caer aquí Un pepazo, tío Que no se ha cuento de qué Ha caído Uy, me he cargado uno Están matando ahí ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Tengo una unidad enterada! ¡Oh, my gosh! Toda una vez ¡Apútele bien! Hostia, que nos quita nuestra radio, eh Dos fuera Sí Claro Estoy muriendo Estoy desangrándome Pero viva la vida, chaval ¿Que es un carnaval? ¿Tienes a uno ahí? Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé, pero me estoy muriendo ¿Puedes proteger, tío? Venga ya, tío Te he dado yo primero ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué con la mina! ¡Ja, ja, ja! Me aparece ya en esta radio, por favor ¿Qué es que te estás sumando? Vale, veo, veo un opi Sí, sí, me ha andado Hay que ir para allá, para allá, a ver si podré Estoy en esta radio Fuera Vale Cerca, 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 eh Cerca, cerca Están por detrás, parece Estoy en la granada El otro El otro Fuera Ayuda, Keko Por ahí, por ahí No se fuera Está en la izquierda Pero... El tema de otro Tuyo de izquierda ¿Tú? ¿Tú yo de quién? De Hacho No, yo qué sé, tío, yo no puedo más, eh, aquí voy a morir O sea, hay muchísima gente aquí, lo estamos parando, pero... No es lo que duramos Vale, vienen por ahí Por ahí, ¿dónde? ¡Wow! Desde el árbol de este alto, eh Estamos aquí, con el avance enemigo Bueno, eso ha sido más bajo, cierto Queos, ¿qué puntuación me das? ¿Eh? ¿Qué puntuación me das debajo? No lo digo, tío No quería responder Ah, me estás viniendo mucho cuando digo Ya, ya, ya te he visto En mi pina hay un Sherman y un chorrón de enemigos Hostia, digo, eso qué Ese chorrón de enemigos es el que estoy parando yo Ay, Dios mío, y yo estoy aquí cuerpo Al lado ¿Qué? No, 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 no Viene hacia mí el bombardeo, viene hacia mí Ahí vale Que no, que no, que no quiere caminar, ha hecho el coño De verdad, es poco considerado Oye, esa marca de OPI Se acierta, ahí hay uno Sí Ese es el OPI para el siguiente mapa Ah, vale, vale, vale Muchos ahí, muchos, muchos hacerían mi marcha Sambaní de glitch, ¿no? La playa de Normandía, uno Hay otro Hay otro aquí, lo marco, eh Uno más cerca Esta es el mapa, ¿no? Ya, ya, y mueve, hostias No podéis ni imaginar lo que hay por aquí, eh Por aquí, chaval, está... Vamos, la procesión del bien exacto Por la mañana en munición Elvin, médico Elvin Hijo puta, está un metro y no me cura Vamos ahí, vamos ahí Uf, hostia Pero buena Elvin Hijo puta, está un metro y no me cura Pégale dos tiros Elvin, cabrón Está muerto, coño Cago en Dios, Beni En mi ping, en mi ping Pero en serio que estás disparando a 200 metros de distancia Lo voy matando Tiene un puesto donde han marcado Tiene un opi Porque están naciendo, lo estoy viendo Dentro del tanque ese destruido Si no me ha quitado media batería, ¿no? Si no me ha matado, si no me ha matado Si no me ha matado, si no me ha matado yo ¿Has dicho que en cuanto nacen los del tanque? Si, si, si ¿Tú que eres espartano ahora o qué? Espartano, ano, ano Hombre, no sé Si salían con crisis No, no Palerka, estaría jodida, eh Claro, tómate los huevos un mes, macho Palerka, a tu izquierda, palerka, a tu izquierda Hijo a tu izquierda No veo nada No te muevas, no te muevas No te muevas, eh Oscar, muévete Claro, aquí encima Es que me ha matado un cómpico Cuando tenía cinco de frente El cheo, no habrá sido el cheo ese Yo, no, me mató el Yo y mi fusil, junto a él Tengo el garrie, tengo el garrie Tengo el garrie, lo tengo, lo tengo Tengo el garrie, lo tengo, lo tengo Tengo el garrie, lo tengo, lo tengo Me lo están matando Dios, mosca A que no están dando Al final de la calle, el principal es peña, eh No puedo, no puedo, no puedo Si intento cruzarme, me reviento Pero, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha dado de vosotros? ¿Vale? No tengo mente Morí con honor Hostia, no Estamos, no sé si sois conscientes de que estamos luchando Versus su HQ No joder O sea, sé que no van a parar nunca de venir Hostia, ya ves, estamos al lado Eh, ¿dónde? ¿dónde? Sí, no, perfecto Eso que estamos diciendo al final de la calle No es más que... Hostia, un camión, un camión Hostias, pilotes Un camión No, no No puedo ahora mismo Estoy muriendo con esto Ahí, ahí Así, sí, puedes así, sí No tenemos que ir de aquí, eh No, no ¡Arigí! ¡Corre! ¡Corre! Tengo Tengo Lo tengo por aquí, están aquí Eso es mentira Son más mentira Vale, lo tengo Un segundo La MG está afuera Son más mentira porque estoy yo aquí y no hay nadie Vale, la MG está afuera Eso es mentira Hostia A lo mejor sí, estoy escuchando los pocos tiros Vale, escucha, dime dónde opinamos lo que quieres Es como mentira Lo estoy tirando un regalo Vale, espalámonos de aquí, coño, que es el puto, chico Aquí Mira, mira, me van a hacer un puto, tío Oh, no Me ha lo que cerdo, chaval Eh, por aquí hay peña, por aquí hay peña Un OPI Te mato, también Marco OPI Marco OPI, me están disparando, no sé quién Ni dejen Joder, macho Vaya, tiro en la cabeza Marco OPI, hay que quitarlo Están tomando otra velocidad, pero nosotros tomamos antes batería No sé yo, eh Yo me la jugaba A ver Que haces en un tanque Joder Tronco, estás ahí ¿Dónde estás? En el cruce Hostia, ¿qué haces? No, digo, digo, ¿qué? Hostia ¡Matándonos! Vale Pues sigue ¿Dónde va el médico? ¿Dónde va el médico? Venga, GG, chaval ¿Te dura el tanque poco? Poco Lo bueno siempre dura poco Buena partida Y Recuérdame Villar 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 Pajillas Ya Sube Nos vamos ya para ¿Qué haces?